... ... ... ... ... ... ... ... ... Es una pena por eso que tendrá tanto tiempo, 25 años, un cuarto de siglo buscando justicia. Pero también la alegría de que finalmente esa persistencia de los pueblos, esa unidad de los pueblos, da sus frutos. Y aquí estamos. La sentencia de la Corte Constitucional del día de ayer no es únicamente la sentencia contra el Chevron es contra el sistema de impunidad corporativa que rige en el planeta entero es contra el crimen corporativo global directamente y que los pueblos indígenas, campesinos juntos son capaces de lograr acceso a la justicia ayer y en esta